Feliz cumpleaños Mi Jesucristo, no importa el día en que los cumplas Yo hoy te los celebraré, porque quiero celebrarte Con mi adoración, mi Señor, y te daré alabanzas Te daré todo honor y toda gloria Porque tuya es Porque no das más De lo que te damos Es una fiesta Cada día estando contigo Contigo no falta Nada de nada Nadie sopra para compartir Feliz cumpleaños Mi Jesucristo Mi Jesucristo No importa el día en que los cumplas Hoy te los celebraré Música Música